Empieza un nuevo día donde todo me va bien Pero al llegar la noche hay algo que jode en mi mente Solo me grito por favor abre el silencio Una bala necesito que lo come estoy volviendo Escucho 500 voces bipolares en el cráneo Unas quieren que haga bien y otras quieren que haga daño A veces las escucho dicen cosas sin sentido Pienso que no existen pero me tienen jodido Entablas conversaciones con tu mente niño idiota Siempre hago que no te escucho para que cierres la boca Dime lo que quieres y agradece respondí Solo quiero que respondas porque me haces esto a mi Es muy fácil la respuesta en tu mente me he encarnado No quiero que estés conmigo de ti ya yo estoy cansado Solo quiero que te vayas y poder vivir en paz No lo haré porque en la vida tu me necesitarás Que te crees que me matas poco a poco Yo quiero seguir mi vida y no vivirla como un loco Déjame tranquilo y salte de mi mente No podrás conmigo niño por más que lo intentes Estoy harto que en las noches en mi interior tu te escondas Y que me robes el sueño luego a pensar tu me pongas Siempre me tuviste y ahora que te estas quejando Déjame tranquilo de ti me estoy adueñando Si claro es por tu culpa de que piensen que estoy loco No sientas amor de quien a ti te ha dejado A mi nadie me ha dejado como creer yo que lo dudo Tu no sientes amor y de eso me estas hablando Te conozco más que nadie y se tus miedos más profundos Y también te conozco y eres un miedo en mi mundo Cuando te caigas de nuevo aquí estaré para burlarme Mientras tanto tu camina que el camino va a matarte Huye de mi cabeza yo quiero vivir tranquilo Estoy harto y por las noches yo quiero dormir en paz Quiero que esto pase yo por fin sentirme vivo Que permanezca que te vayas y ya no oscurezca más Oye contéstame ya no te quedes callado Ya no des un paso en falso, siempre te vas a caer bro Tú caminas solo que al fin te estarás perdiendo Sin mí tú nunca has podido, yo soy quien más te controla Solo quiero estar tranquilo, no eres más que una invención Yo soy la invención más profunda de tus miedos Yo quiero alejarme y que me guíe el corazón El corazón te mata niño, esto no es un juego ¿A quién le importa que es un juego? Yo solo quiero acabarte, matarte de un balazo Y que me dejes respirar, ¿y qué esperas para hacerlo? Solo déjame y en paz, porque sé que mi autoestima y mi interior se están quemando Contéstame Javier, ¿y qué esperas para hacerlo? Estoy harto de escucharte, pero ¿qué es lo que yo he hecho? Yo solo quiero ayudarte y tú no lo entiendes patán Tú nunca lo has hecho y sé que no lo harás jamás ¿Y quién es que te levanta cuando por tonto te caes? Pero dime quien te advierte cuando lo haces todo mal Sin la vida es nace, crece, aprende y muere, ¿qué más quieres? Yo quiero vivir tranquilo y tener la vida normal Crecer como persona y sin tenerle miedo al paso ¿Y por qué no pasa? Tú no me dejas hacerlo, tú impides que lo hagamos Tú no existes solo yo, mejor quédate callado que todo vas a perderlo Escúchame mejor, tú ya tienes que rendirte Yo no entiendo que aunque cueste falta poco para llegar Mejor llegar solo porque nos vas a matar Si tanto te cuesta mejor disparate ya Ok, repítete, que lo haré y también te mueres Detente, tranquilo, yo sé que hacerlo no quieres Lo siento si eso tarde ya no te soporto más Te deseo buena suerte y que descanses en paz Huye de mi cabeza, yo quiero vivir tranquilo Estoy harto y por las noches yo quiero dormir en paz Quiero que esto pase y yo por fin sentirme vivo Que amanezca, que te vayas y ya no oscurezca más Huye de mi cabeza, yo quiero vivir tranquilo Estoy harto y por las noches yo quiero dormir en paz Quiero que esto pase y yo por fin sentirme vivo Que amanezca, que te vayas y ya no oscurezca más